Bacalón fresco Hola amigas y amigos de internet Hoy vamos a hacer una receta de bacalón fresco con cochas de meluza lo vamos a freír en brocheta en una tempura hecha con una harina especial para tempura y vamos a utilizar también la novedosa cerveza y neve En primer lugar vamos a empezar por hacer las brochetas una de ellas las vamos a hacer con dátiles que previamente he deshuesado y las cocochas de meluza Para las otras brochetas vamos a utilizar un taquito de bacalón fresco con pimiento de piquillo Preparamos la tempura mezclando la cerveza y la harina especial para tempura Una vez que tenemos la densidad adecuada de la mezcla sazanamos bien Para freírlo vamos a utilizar un aceite de oliva vamos a utilizar una sartén una freidora o un recipiente adecuado que se pueda sumergir bien las brochetas a continuación vamos introduciendo las brochetas en cuanto veamos que el aceite tiene la temperatura idónea introducimos también los de bacalao con pimiento de piquillo quitamos todas estas barbas que van quedando en el aceite y como veréis es un plato de elaboración muy sencilla bien lo podemos presentar como un plato o bien ponerlo como un aperitivo para finalizar le vamos a dar un toquecito de un puré de tomate que he hecho al perfume de albahaca muchas gracias por seguir esta videoreceta y hasta la próxima